Muy buenas y bienvenidos al show de KUME número 115. Hoy es martes 20 de noviembre de 2018. Y os traemos un programa con algunas coincidencias, con cosas ya de Navidad, que ya se va acercando la Navidad, donde veremos también a Ralf rompiendo internet y donde también conoceremos los fantasmas de Ismael. Ahora mismo estaréis diciendo, ¿qué cojones habla este? Yo tampoco sé de lo que vamos a ver. Así que amigos, suscribíos al canal si no estáis suscritos, activa la campanita, dadle un like al final del vídeo, así que ya podéis poner el dedito encima del like, y escribite en la cajita de comentarios lo que más os guste y tal, y os daremos nuestro corazoncito. Una vez hecho todo esto, empezamos. Dentro cabecera. Bienvenidos va a comentar el show, bienvenidos va a comentar el show, al el show de KUME. Pues bienvenidos al show de KUME, yo soy el Mr. KUME y aquí tenéis mis redes sociales, para que estéis atentos y para que estéis informados de todo lo que sucede en este canal, Ocinux Televisión, y en el canal Ocinux Extra. También de aquellas cosas que vaya publicando por ahí. Bueno, vamos a empezar, no, porque si no yo me enrollo mucho. Vamos a empezar con una serie que va a llegar a Amazon Prime Video. Estamos hablando de Pequeñas Coincidencias, una serie de A3 Media Studios. Pero ¿tú qué haces aquí, niña? Soy una proyección imaginaria de tu inconsciente que se manifiesta en forma aparentemente corpórea para revelar tu deseo reprimido de ser padre. ¿Qué? Últimamente eso del instinto maternal se me ha despertado. ¿Os queréis callar? ¡Plastas! Quiero tener al niño, como mucho en la primavera del año que viene. Eso me da un margen de tres meses y medio para encontrar a un hombre que merezca la pena. Un hombre de verdad. Da tiempo, ¿no? Tres meses y medio. Chica, yo llevo en eso 35 años, ¿qué te diga? ¿Cómo te hago eso? Hay una cosa que se llama aplicaciones para ligar por Internet. Ahora tengo que escoger solamente a una. Uno es moreno y el otro es calvo. Pues el calvo. La morena, la morena. Soy Mario. El de Internet, ¿pero tienes pelo? Bueno, ya sabes que todo el mundo miente un poco con las redes, ¿no? Como tú comprenderás, no voy a tener un hijo contigo. No vamos a tomar postre, gracias. Yo sí quiero. ¿Quieres tres hijos? No, quiero postre. ¿Hijos también, no? ¿Entonces le traigo el brownie o se lo pongo para llevar? A lo que tengo fobia es a equivocarme y a dar con el típico tío mentiroso como tú. Es que el problema no son ellas, Javi. ¿Eres tú? ¿Para qué coño querrás un hijo si ya tiene una tienda? ¿Tú estás dispuesta a acostarte conmigo así, sin más? Hombre, Brad Pitt no eres, pero peores plazas he toreado. Sí, 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 sí. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Impresentable! Lo siento, de verdad. ¡Perdón! 7 de diciembre en Amazon Prime Video. Y ahora nos vamos a celebrar la Navidad, una Navidad muy especial en Madrid. Y estamos hablando de la Navidad de María José Santiago, que se celebrará en Madrid el mes de diciembre, con un espectáculo navideño increíble. ¡Dentro vídeo! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde te ha ido? A cantar los cuatro vientos, copla de los sentimientos, del cariño que tú siempre, que tú siempre has tenido, ¿dónde te ha ido? La copla ya no es lo mismo, reina el corazón mío Dime que me escuchas Que estás con nosotros Que sigue cantando a Camarón, a Lola Flores y a Fernando Terno Dime que tú no te has ido La reina del querido Despacito en sus andares Y canta en su quehacer No existe en el mundo nadie Que cante como Marife Marife, Marife de Triana Has dejado un vacío dentro de mi corazón Marife, Marife de Triana Lloran la campana porque no escuchas tu voz Dime que me escuchas Que estás con nosotros Que sigue cantando a Camarón, a Lola Flores y a Fernando Terno Dime que tú no te has ido Dime que tú no te has ido Marife, Marife de Triana Hace un vacío dentro de mi corazón Marife, Marife de Triana Llora las campanas porque no escuchan tu voz Marife, Marife de Triana Hace un vacío dentro de mi corazón Marife, Marife de Triana Llora las campanas porque no escuchan tu voz La Navidad Flamenca Día 18 de diciembre En Madrid Con esta precisa voz De María José Santiago Y ahora nos vamos al cine Nos vamos al cine con Ralf Ralf rompe internet Es una película que se estrena el próximo día 5 de diciembre Y en este caso vamos a ver Un fragmentito de la película Para animarnos A ir a verla Ralf rompe internet Oh, vaya toalla Creo que ya no estamos donde, Lidwak ¿Me lo dices o me lo cuentas, amigo? ¡Hemos llegado a internet! ¡Vámonos! ¡Qué pasada! ¡Mira qué de cosas! Oh, es el milagro más bonito que he visto en mi vida Pero es tan enorme Esto parece mega infinito ¿Cómo no vamos a encontrar a la idea ahí fuera, Ralf? ¿Esto qué? Pequeñaja, relájate Seguramente haya alguien que pueda indicarnos ¡Uy! ¡Mira ese huevecito! Tiene un gorro de tío listo Seguro que nos echará una mano ¡Vamos! Ralf rompe internet El día 5 de diciembre en cines Y ahora nos volvemos A otra película Que llegará El año que viene Que se llama Los fantasmas de Ismael Dentro de vídeo Il y a 2 años Je rencontré Ismael Vous n'avez pas d'enfant J'ai aimé des hommes mariés Ah, bon En ce moment Je suis célibataire Donc ça nous laisse pas Beaucoup de chance Ah, ben, non Aucune On racontait Qu'il avait perdu une femme C'est votre femme? Oui Carlota Un jour, elle est partie Où sommes? Je l'ai jamais su Toi, tu y penses? Eh, ça fait 20 ans Mes chéris Ne sois pas jalouse D'un fantôme Vous êtes Sylvia La compagne d'Ismael Oui Je suis sa femme Carlota Je crois que j'ai vu Carlota Elle me parle pas de Carlota Je veux plus entendre parler d'elle Elle est en vie Elle t'attend en bas C'est moi Oui Ça fait combien de temps? 21 ans, 8 mois et 6 jours J'aurais préféré qu'elle soit morte T'existes plus J'ai besoin de toi Moi j'ai pas besoin de toi Qu'est-ce que t'es venue faire ici? Oh, je crois que tu le sais Il te plaît quand même? Quand même Tu vas y arriver Je suis terrifié Je veux pas que t'aies peur Je veux pas que t'aies peur, mon amour Je vais arracher ton masque Et je ferai toi un prince Vous devez aller au ministère public Ils annuleront le jugement Vous pourrez récupérer votre patrimoine Est-ce que je peux récupérer mon mari? 30 de noviembre En fin, ya dentro de muy poquito Esta película Los fantasmas de Ismael Ya ha llegado el momento Del final de despedirnos Por hoy Mañana nos vemos En otro show nuevo Esperamos que os haya gustado Dale a like, compartirlo Activar la campanita Inquilir en la casita de comentarios Y recordaros que Mañana A las 8 de la noche Antes de que se estrene El show de 116 Tendremos un nuevo Hablando En Ocio News Extra Y pasado mañana Traeremos una nueva versión De nuestra agenda También en Ocio News Extra A las 8 de la noche Muchas gracias a todos Por habernos visto Y esperamos que tengáis Un muy feliz día Adiós Te estaba buscando Por la calle gritando Con Lucume cantando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Aquí contigo cantando Oh no Que yo sin ti